Jajajaja ¡Ehhh! ¡Llevará! ¡Llevará! ¡No hoy! ¡Epa! ¿Hani? ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Yup-huh! ¡Mirá! ¡Papá de Seguir! ¡Riquí seguir! ¡Ahh! ¡Gracias! Ok Agua, 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 agua que va a caer Ay, balajal Dale con ustedes en la carretera Vale, vale, vale Vamos aquí Aquí, aquí Vamos, vamos Vámonos 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 Sardinha 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 ¿Vámonos A todos que se trata de la historia Enrique ¡Jague! ¡Jague, Hum! ¡Vidio! ¡Vidio, mamá! ¡Vidio, mamá! ¡Vidio, mamá!